El Athletic en semis de Copa, ¿cómo lo veis? Bueno, pues bien, interesante, a ver si consiguen pasar las semifinales y llegar hasta la final y ganar, por supuesto, claro. Yo creo que sí, que este año estamos en el buen camino, este año estamos en el buen camino y vamos a ganar la Copa del Rey. Va a ser difícil, pero yo creo que lo vamos a conseguir y vamos a jugar la final en la cartuja, está claro, es mi opinión, pero yo creo que sí, va a ser difícil porque jugamos primero aquí. A mí me hubiera gustado mejor que hubiéramos jugado fuera, el primer partido, la vuelta aquí, porque se decide aquí en el campo, pero creo que vamos a estar en la cartuja, estoy casi seguro. Bueno, si queremos ganar la Copa del Rey, tenemos que estar ahí y ganar a todos, o sea, cualquiera de ellos será bueno. El mismo es más fuerte de los que hay, el más fuerte, sobre todo porque en su campo, terrible. Yo he estado allí en el campo del Bilbao y eso es impresionante, o sea, que va a ser bonito los dos partidos, porque las dos aficiones son muy parecidas. Pues muy difícil, mira, mi novia está aquí, es del Athletic Club, la ha engañado para que venga hoy, sí, sí, es de Bilbao ella, de verdad, y jodidísimo, la vuelta vamos a tener polémica.